La verdad es que después de dos años en los que lamentablemente la pandemia nos ha dejado todos a casa ha sido un momento muy especial muy emotivo, parece que son todas las presentaciones iguales pero esta yo creo que había un sentido, un sentimiento muy profundo en cada uno de nosotros por toda situación, por la gente que lamentablemente ya no puede acompañarnos sobre todo por la gente, por el esfuerzo que hemos tenido que hacer todas las personas, cada uno en nuestro ámbito y la verdad es que yo me siento muy orgulloso del acto, como ha salido encantado del público, de la cercanía del mantenedor, de las reinas la verdad es que para un alcalde y en esta situación como estas, pues la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho y sobre todo muy ilusionado mirando ya al futuro pues como esta situación de la pandemia va mejor, en la cual pues ya podemos ir volviendo a la normalidad y la verdad es que tenemos que seguir remando todos juntos en la misma dirección para salir de esta situación porque yo creo que el final del túnel ya está muy cerca Yo lo que les pido es que sobre todo que sean felices que se diviertan, que dejen de lado un poquito los quehaceres diarios que la vida también es esto la vida es aprovechar los momentos felices y estar con los amigos con la familia, disfrutar, pasarlo bien yo creo que ha habido una situación muy complicada para todos y ahora la situación es otra y por tanto con la máxima cautela, con el máximo respeto cumpliendo todas las normas de seguridad y sanidad yo creo que la realización de los actos es posible y en Santa Madre Mía luce con Santa María de la tierra a la pobreza que finas felicidad y en Santa Madre Mía y en Santa Madre Mía luce con Santa María que la tierra a la pobreza que finas felicidad este pueblo que te adora de tu amor amor y flora y te aclara y te bendice abrazar tu vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!